Buenas a todos, soy Junchuk y estamos en un nuevo vídeo de una carrera de GTA V Online Estamos aquí con Iker GPXD1, ¿qué tal Iker? Hola Bien, madre, correcto Ahí estamos con los dos adders, uno es el de Nesquik, que es el de Iker Y otro es el mío que es, pues el que... el pro, el pro, más bien El caramelillo El caramelillo Ay mierda, ha salido fatal ¡Hola, hola, hola! Venga, va, va Vamos, vamos a ir bien Es que me habrá dado 7 dislikes en un vídeo Yo voy a visitar los malotes Es que me dais una pena, chaval ¿Dónde estás, Iker? Vamos a ver, por aquí ¡Hola, hola! Tú que no frena, tío Cuando le mejora el motor, pues ahora ya no frena Tío, ¿por qué hay un todoterreno ahí aparcado? Joder, otro ¡Hola, la moceta! ¡La moceta! ¡Hola, el tractor! Tractor verdecillo, ahí va Tío, que no me deja moverme Tengo un tractor verdecillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Vamos, vamos ¡Drift! Drift, yo también, atento Con el ladder no se hace muy bien, pero madre mía ¡Buf! Ahora pa'l monte ¡Pal monte, vamos! ¡Yepa! Tío, a mí, sinceramente, no... No me parece normal que te den dislike así por dar... No sé No, 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 es que encima me dan 6 dislikes y él no se ha dado cuenta que tiene más que yo, ¿sabes? ¡Hola, hola! Tú, me he resbalado Es que encima da pena el pobre niño Ya, eh... A ver, un momento, un momento, un momento, un momento Seguimos aquí la carrera Y a Nire, calla un momento ¡Qué pesada! Vamos a seguir No pasa nada Es la familia Vamos a ir por aquí Ya, es que tío, a ver No sé Que no tiene sentido, tío Le habrá dicho sus amigos Y encima ya ni siquiera he hecho nada Vale, estamos a la carrera, Iker Luego hablamos sin grabar Porque si no... Vale, última palabra Última palabra ¡Uff! Es favorito, eh Salseo Vamos a... En final, que es rea Toma, bajando a tope de la hostia ¡Joder, macho! Ahí va Vamos a ver... Un día hacemos una entrevista con Iker Ah, tío, es que... Me he quedado aquí atascado En la mierda Y yo... A que me... ¡Buah! ¡Buah! Vamos a ir por aquí Por aquí... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Tío, es que para qué... No sé, tío Nos hemos cogido la adera así... No nos hemos dado cuenta De que estaba empezando la carrera Así que... Estamos viendo los dislikes En el canal de Iker No sé por qué, pero bueno Estamos despistados Por eso hemos salvado el tiempo Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Ale, hop! ¡Al agua! ¡Ale, hop! ¿Y tú te has caído? ¿Qué te has caído? Eh... Sí He volcado, ¿no? Igual que yo ¡No! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No he llegado por un pelo! ¡No he llegado por un pelo! ¡No he llegado por un pelo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Venga! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Que espera el otro Que no queremos quedar en NF en un vídeo Ya, ya O sea, tampoco... Entre los amigos no se hacen NFs Yo creo Por lo menos... ¡Uf! ¡Venga, va, va, va! ¡Por lo menos nosotros! ¡Venga! ¡Oh, he llegado! ¡Lleva al agua! ¡He llegado! ¡Te espero, ¿vale? Vale, vale A ver si lo consigo O sea, es que a veces Cuando te envases a un sitio, tío, no sale A ver, a ver Te espero aquí Ahora sí No, tío ¿Has llegado? Me drogo, tío No gira Vamos a ver cómo lo hace Iker Ahí te aprobo Ya verás Ahora supuestamente salgo volando ¿Cómo que salgo volando? ¿Qué dices? Es que no se carga La de rapa así Ah, es verdad Voy a ponerla, a ver Fíjate A ver, a ver Eh, eh, que me caigo Vale, lo tengo, lo tengo No No, tío ¿Has llegado? Al punto No me voy a poder ir No has llegado, ¿no? No ha faltado Tío, pero lo ha pasado todo Y no ha llegado a la mierda Lo ha pasado Bueno, yo creo que está salvo Vamos a ver, a ver Vamos a ver cómo vuela Iker Mira, mira cómo vuela ahí Se ha quedado clavado, tío Lo que no le ha pasado a Lader Le ha pasado al entorno Vamos a ver Si tenemos la meta al lado Está allá delante Nos quedan ¿Qué has hecho? Es que me has asustado, tío Tengo los cascos a tope Y te he oído ¡Hualo! Nos quedan cinco puntos de control Por lo menos a mí Iker le quedan seis No, siete No, brogueré Pero es que, ves No tira No sé, a mí sí me ha tirado, tío Tengo aquí mi cena Tengo aquí mi cena Ñañaña No sé No sé Si pegarle a un mordisco, eh No, hamburguesa bien rica ¡No, no! ¿Has llegado? No, 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 no Bien, 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 bien ¡Hala! Ahora que lo pienso yo Me acabo de acordar Que yo tampoco tengo a haber mejorado, tío No, ni yo Bueno, yo ahora sí Pero antes no Yo también ¿Qué te has quedado? ¿En el agua? ¿O qué? Sí Sí Echa marcha atrás Bueno, bueno, venga Hay que calentar motores Ya ha llegado, ¿no? Sí, sí, sí Estoy subiendo Venga, va Mira, gana tú Que te lo mereces Por esperarme Recuerda al final ¿Te acuerdas que aquí había un salto? Y te gané sin querer Ya, ya, ya Es verdad, tú A ver, ¿dónde está el salto, tú? Aquí, aquí Vale, vale ¡Vamos! ¡Eh! ¡Frena Iker! Que no, que no Que se ha parado Mi Ader, tú Que ha frenado ¿Se ha frenado solo? Sí, sí, sí A ver, tío Bueno, no da igual No va a hacer en el que a ti No me esperes Ya está Juego de macho Encima Casi la cago, tío Porque encima Te había esperado ahí Te había esperado ahí Al final de los wall rides Y casi la cago, tío Podría haber terminado Pero bueno Espero a mi amigo Iker Para que quede más épico Más guapo Bueno, y con este final Yo con mi Ader Lo guapo Like, suscribiros Compartir el vídeo con vuestros amigos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!